Muy buenas noches, señoras y señores. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a otra edición del Péndulo por Unicanal. Hoy les planteamos dos temas. El primero y el último tienen relación con la compra de insumos por el Ministerio de Salud. En el primer bloque va a estar con nosotros el doctor Pablo Saiz, director de Contrataciones Públicas. En el segundo bloque vamos a hablar acerca de un tema sumamente importante, créditos para pymes y mipymes. Y nos acompañarán Beltrán Macchi, vicepresidente de Asoban, y José Maciel, presidente de la AFD. Y en el último bloque está invitado el doctor Juan Carlos Portillo, viceministro de la Atención Integral de la Salud. Con él vamos a volver a tocar qué va a pasar con los insumos. ¿Tendremos los insumos suficientes cuando llegue el pico de infectados en nuestro país? De todo eso y más vamos a hablar con el doctor Portillo. Antes de ir a la primera pausa, les invito a compartir un rico café. La Baza, de alta gastronomía, que permite degustar un producto con aroma, cuerpo y sabor inconfundibles. Presente en los mejores restaurantes y los representa y distribuye Café Par en nuestro país. La Baza, el expreso por excelente. Pausa y retornamos. ¿Qué tal? Buenas noches, doctor Pablo Saiz. ¿Cómo está? Buenas noches, Carlos. Buenas noches a toda la audiencia. Muy bien. Bueno, mucho trabajo en los últimos tiempos. Sí, definitivamente. Y complicados trabajos. Trabajos delicados. Trabajos que son usualmente realizados en la dirección de contrataciones públicas. Pero digamos que ahora está todo más comprimido en cantidad y en tiempo. La cantidad de procesos que tuvimos por vía de la excepción, que en un primer momento decíamos que aumenta el nivel de riesgo sobre el sistema de contrataciones públicas, determinó que hoy tengamos más de 160 contratos en una suerte de control especial. No una suerte, en un control especial que obliga a toda la dirección de contrataciones públicas a que en el marco de competencia de cada sección estén imprimiendo los mecanismos ahí. Bueno, respecto de estos insumos que finalmente el Ministerio de Salud los rechazó totalmente y rescinde el contrato con estas dos empresas, ¿hay algo nuevo que se pueda informar ahora, en este momento, algo que se haya firmado en las últimas horas? Sí, sí. Al final de la tarde de hoy suscribimos en la dirección de contrataciones públicas cinco resoluciones muy importantes al respecto. ¿Sobre este tema? Sobre ese tema. Primero, la resolución que pone fin al proceso de investigación de oficio, a través de la cual la dirección de contrataciones públicas señala todas las inconsistencias administrativas en el proceso, básicamente algo muy similar a lo que ya detectó la Contraloría, también a lo que había detectado en un primer momento contrataciones públicas. Errores administrativos. Errores administrativos. Eso afecta a la sección administrativa del Ministerio de Salud. Exactamente. Eso sirve de insumo para que el Ministerio de Salud continúe su análisis respecto a la cuestión administrativa interna. ¿Qué tipo de errores, por ejemplo, administrativos encontró la... La inconsistencia en la carga de datos, entre lo que se carga en el portal de contrataciones públicas y lo que figura en los documentos, como por ejemplo la inconsistencia sobre el dato del anticipo, la participación de empresas... Eso figuraba en las computadoras, pero no llegó a contrataciones. Eso era un dato que se cargó en el portal de contrataciones públicas por el Ministerio de Salud, al momento de cargar también los documentos del proceso que ya había culminado. Recordemos una vez más que en estas contrataciones, por vía de la excepción, los documentos se cargaban al sistema de contrataciones públicas una vez culminado el procedimiento hasta la firma del contrato. No había publicación de pliego, no había publicación de evaluación, no había publicación de contrato. ¿Se quiso ocultar el tema del anticipo? Entonces fue cargado toda la información, pliego, resoluciones y contrato, donde sí figuraba el pago de anticipo, pero al momento de cargar los datos principales de los contratos en el sistema, marcaron no se paga anticipo. Entonces es una inconsistencia que marcamos como relevante para que sea analizado. Súper relevante. Para que sea analizado a nivel de administración, de administración me refiero en el ámbito administrativo del Ministerio de Salud. ¿Y quién carga? ¿Ustedes saben quiénes cargan los datos en el Ministerio de Salud? Están asignados los usuarios por dependencia administrativa. Es decir, ustedes pueden saber quiénes son. Sí. Ahora, detrás de eso, por supuesto, el ministerio que tendrá que analizar todos los documentos correlativos, como es siempre la burocracia, se va nutriendo en un expediente administrativo de las distintas fases y etapas de una decisión. ¿Y ese error a qué llevó? Ese error, no podemos decir que llevó o no a una confusión, porque nosotros tomamos conocimiento de los documentos recién al final del proceso. Entonces nosotros no tenemos fecha cierta cargada en un sistema de esos documentos, más que aquella que figura escrita en los documentos. Pero lo que uno pudo ver, yo, cliente, yo, un operador de medicamentos, quería participar, veo, ah, no, no, lo que yo veía era que no había anticipo. Lo único que podía ver en ese sistema de contratación, por vía de la excepción, un operador, una empresa interesada, era lo que la institución pública le mostraba físicamente al momento de acercarse a la institución. No había publicación de pliego. No había simplemente un aviso, el ministerio comprará insumos, punto, nada más. A partir del 27 de abril cambiamos la reglamentación, y a partir del 28 de abril, al día siguiente de la vigencia de la norma, sí las instituciones públicas deben publicar el pliego de bases y condiciones, las bases concursales, en el portal de contrataciones, por lo menos por dos días cuando se trata de contrataciones por vía de la excepción. Con ese solo elemento sí ya podríamos tener de aquí en adelante todas las fechas ciertas y concretas para que no exista duda de qué existía originalmente. Ese error en la carga, ¿favoreció a estas dos empresas? No podemos decir que favoreció o no a estas dos empresas. Nosotros señalamos la inconsistencia de uno. Y otras no pudieron presentarse justamente como un avión anticipo, doctor. Y eventualmente si le dieron un pliego distinto o no, es algo imposible de registrar hoy día porque, repito, no es algo que nosotros podamos verificar a nivel de sistema de contratación pública. Por eso es que digo, todo esto sirve de insumo para el análisis de las conductas personales involucradas. Luego tenemos una serie de elementos referidos a la participación de ambas empresas vinculadas entre sí en la misma licitación. Recordemos que la adjudicación fue efectuada en dos lotes distintos, pero el pliego de bases y condiciones señalaba la adjudicación por el total. Es cierto que el Ministerio de Salud eligió la manera más económica de adjudicar, pero también es cierto que las bases y condiciones establecían que el proceso es por un todo. Y en ese proceso, que era por un todo, participaron dos empresas compitiendo entre sí. Aunque no haya competencia ítem por ítem, la arreglará por el todo. Entonces, ese elemento pasa ahora a estadio de sumario contra las empresas a los efectos de verificar si ameritan o no una sanción. Otra cuestión importante de esa resolución es que tomamos conocimiento de la rescisión contractual implementada por el Ministerio de Salud. Antes de ir ahí, doctor, me permite una precisión. ¿Puede haber competencia entre dos empresas que están dirigidas por las mismas personas? La ley prohíbe la competencia en las mismas unidades de adjudicación entre empresas vinculadas. Para determinar qué es una empresa vinculada, si una empresa está o no está vinculada, y si hubo competencia en esa misma unidad de adjudicación, sea lote, ítem o total, es que justamente se instruye el sumario administrativo. La ley prohíbe la participación, la competencia entre empresas vinculadas entre sí. Entonces, una falta a la ley, ¿verdad? Es lo que podría concluirse en el sumario. ¿Y qué tipo de delito constituye esa falta a la ley? Esa inconducta a la ley de contrataciones públicas podría merecer una sanción, que en general las sanciones en el régimen de contrataciones públicas van desde el apercibimiento, que es un reto por escrito, como yo suelo explicar, o la inhabilitación para participar en licitaciones y para firmar contratos con cualquier institución pública, desde un plazo de tres meses hasta los tres años. Es grave, porque hay dolo de por medio. Y es muy difícil calificar de no intencional ese tipo de conductas cuando están ahí. Otro tipo de cuestiones que nosotros incorporamos distintos a lo que ya se leyó con el análisis de la Contraloría se refiere a las sucesivas denuncias que recibimos a través del sistema de protección al denunciante, que hablan de la ausencia de autorización del órgano regulador de la Dinavisa respecto a los productos ofertados y entregados, que finalmente fueron rechazados, pero como nosotros analizamos, la conducta que se llevó adelante es lo que interesa a los efectos del sumario. Entonces, eso también forma parte de lo detectado y de lo remitido hoy día a sumario. Que es otra cuestión administrativa del Ministerio de Salud que afecta al Ministerio de Salud. Dinavisa no actuó como correspondía para el control. No podemos hablar de que Dinavisa no actuó para el control, sino de que lo que se imputa, por así llamarlo, al proveedor es que no presentó los documentos que demuestren que contaba con la autorización de la Dinavisa para esta provisión. Ese es un elemento que pasa ahora a ser analizado si constituye o no una inconducta merecedora de sanción por parte del proveedor. Y eso en el marco de la ley de contrataciones públicas se analiza desde la óptica del artículo 72 que habla de que cualquier acto de provisión de información falsa o mala fe puede merecer una sanción en el régimen de contrataciones públicas. Claro. Uno más uno es dos, ¿verdad? La suma de errores va favoreciendo a la misma empresa. A las mismas empresas. No es que un error beneficia a una empresa y otro error beneficia a una empresa, sino que todos los errores cometidos, errores, entre comillas, cometidos, van favoreciendo a las mismas empresas. Por eso es que es muy importante que nosotros transmitamos esta información al Ministerio de Salud para que en los distintos ámbitos de análisis de las consecuencias se concatenen los elementos y se arriben a las conclusiones tipo paraguas que están sobre todo el complejo caso que tenemos enfrente. Bueno, me habló de más temas. La primera resolución es la que acabamos de describir bastante sucintamente porque tiene más de 100 páginas, así que hay mucho para leer ahí para quien quiera entretenerse. Luego tenemos las dos resoluciones de apertura de sumarios a cada una de las empresas donde se nutrirá ese sumario de los elementos detectados en la investigación de oficio y, por supuesto, de las dos resoluciones del Ministerio de Salud que fueron comunicadas ayer a la Dirección de Contrataciones Públicas. ¿Quién hace el sumario? El sumario se lleva adelante en la Dirección de Contrataciones Públicas. La Dirección de Contrataciones Públicas designa a un juez instructor de entre sus funcionarios del área de sumarios de la Dirección Jurídica de la Dirección de Contrataciones Públicas. Y ahí se implementa un proceso donde, por supuesto, se le da apertura plena al ejercicio de la defensa por parte de las empresas sumariadas. Se les fija una audiencia de descargo donde puede presentar verbalmente su descargo o, como la gran mayoría de los casos, presentan un escrito de contenido jurídico con potencial producción de pruebas y así solicitan las partes sumariadas para que se analicen desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista pericial, cualquiera de las cuestiones que sean ahí. Y después la Dirección de Contrataciones Públicas emite la conclusión que puede ser, eventualmente, a una descripción general, el sobreseguimiento, es decir, no merece sanción, eventualmente la sumariada, o la aplicación de una sanción que, como decía, puede ser el apercibimiento, el reto por escrito, o la inhabilitación de entre tres meses a tres años. Dígame, y me di, Eurotex, trajeron mercaderías a Paraguay el 25 de marzo y el 30 de marzo. Esos productos, esos insumos, formaron parte del total, ¿ustedes saben si eso formaron parte del total de insumos que fueron entregados al Ministerio de Salud? Yo no sé si trajeron más o menos mercaderías correspondientes al lote pedido por el Ministerio de Salud. Lo que pasa es que cuando eso no había lote todavía. Claro, en realidad, yo podría saber ahora, con las órdenes de compra que fueron emitidas por el Ministerio de Salud, y contrastando con los documentos de la carga, si la carga corresponde exactamente a la orden de compra o no. Pero lo más relevante a los efectos del contrato es verificar si se cumplió o no se cumplió con cada orden de compra emitida por el Ministerio de Salud, y la conclusión hoy día ya está formalizada por parte del Ministerio de Salud. Suponiendo, porque esto es suposición lo que estamos haciendo, suponiendo que ya estas dos empresas ya tenían parte de las mercaderías en Asunción, el contrato todavía no había sido firmado. ¿Se puede suponer que se dirigió exclusivamente para que ellos ganaran? ¿Se puede suponer eso, que todo estuvo dirigido para que ellos ganaran esta licitación? Y se podría partir de una suposición, pero necesitarían pruebas para afirmar dicha cuestión, porque recordemos que, como siempre digo, todo lo que se importa al país deja una trazabilidad plena en los documentos de importación en la aduana. Podemos saber a nivel de sistemas, desde la Dirección Nacional de Aduanas, quiénes importaron, si eso forma parte o no del giro regular, si esa importación previa a una licitación puede ser una carga de stock en una empresa. No podemos afirmar a ciencia cierta si ya es directamente una ilicitud o no, ese tipo de cuestiones observadas. Pero, por supuesto, eso hoy día forma parte de todo lo analizado en materia de la conducta de las empresas proveedoras. Entonces, vamos con tres resoluciones hasta el momento. La investigación de oficio y las dos aperturas de los sumarios. Y luego, otras dos resoluciones, una por cada empresa, de cierre del proceso de avenimiento solicitado por estas empresas. El proceso de avenimiento es una suerte de mediación que puede requerir cualquiera de las partes de un contrato público a los efectos de subsanar los inconvenientes y los imposibles incumplimientos que existan. Las dos empresas... Si ya el ministerio dice que rescindió. ¿Tiene sentido un avenimiento? No, justamente el avenimiento hoy es cerrado en razón a la comunicación de ayer de las rescisiones. ¿Firmó esa resolución de no advenimiento? Exactamente. El día de hoy fueron firmadas las dos resoluciones. Ahí tenemos las cinco resoluciones que rodean a esta primera etapa, por así llamarlo, del análisis de la Dirección de Contrataciones Públicas respecto a los contratos de Eurotec e Insumos Médicos. Bueno, actuaron rápido. Estamos en una situación de emergencia y también se actúa... Sí, sí. Estamos actuando rápido, pero la verdad que la cantidad de trabajo en distintos frentes, en distintos casos, es muy importante. Entonces, estamos a veces eligiendo cuál es el caso más importante para actuar con celeridad. ¿Ustedes pueden determinar la responsabilidad de los viceministros o del propio ministro en todo este proceso? No, la ley no asigna competencia ni siquiera sobre la institución. La única consecuencia que la Dirección de Contrataciones Públicas puede determinar respecto a la otra institución es anular una adjudicación, anular un pliego de bases y condiciones, señalar todas las inconsistencias, como el caso del que estamos hablando. Pero no existe consecuencia directa, por supuesto, respecto a la responsabilidad ni personal ni institucional de la contratante. Pero todo esto se envía después a la Contraloría y a quién más? Sí. Se envía a la Contraloría, se envía a la Procuraduría, se envía al mismo Ministerio de Salud, por supuesto. También estamos enviando toda la información emergente de los procesos de análisis de licitaciones COVID a la CONACOM, a los efectos de que analice circunstancias referidas a los precios, a ver si existen o no alzas o bajas de precios. Baja no creo, pero alzas de precios injustificados. Y eventualmente si existe o no algún tipo de conducta que afecte la libre competencia a partir de los conceptos de la Ley de Defensa de la Competencia. Y respecto de las compras de estos medicamentos oncológicos, ¿ustedes investigaron, ya tienen alguna respuesta del Brasil acerca de si los medicamentos oncológicos de estas empresas le vendieron al Ministerio de Salud son realmente de origen brasileño o son de la India? Nosotros tenemos la denuncia recibida en la Dirección de Contrataciones Públicas que motivó la apertura de un proceso de investigación. Inicialmente estamos requiriendo información a las autoridades nacionales a los efectos de recabar toda la información. Mantengo la reserva de todos esos detalles de la investigación todavía porque es muy reciente. Y a partir de esa primera gama o el primer paquete de información tomaremos las medidas respecto a dónde más buscar y recabar elementos para continuar con la investigación. ¿Quiénes fueron y quiénes en el Ministerio de Salud son los responsables de todo el proceso de licitación, de verificación de documentos, de recepción de cargas y compañía? ¿Cuáles son las unidades operativas en todo este tema? La ley de contrataciones públicas respecto a la organización de cada institución compradora es muy general. Solamente asigna la obligatoriedad de conformar una unidad operativa de contrataciones a partir de la cual se cargan los documentos y se relaciona al sistema de contrataciones públicas con la entidad. Pero cada entidad tiene un plexo organizacional muy complejo detrás de esa unidad operativa de contrataciones públicas. Entonces, difícilmente sin hacer ese análisis administrativo completo en cada institución se puede decir, en esta institución solamente la UOC es responsable de todo lo que se hace. Porque la UOC en las instituciones generalmente actúa como una suerte de canalizador de información que se genera en la sección requiriente, en la sección que utilizará el producto finalmente. Hay instituciones que tienen un control distinto respecto a lo que se recibe dentro del Ministerio de Salud hay todo un parque sanitario con sistemas de verificación de lo que se va recibiendo. Muchas veces eso motivó en las últimas semanas confusiones cuando decían se aceptaron o se rechazaron las cargas. Recién el día de ayer tuvimos conocimiento formal e institucional respecto a la postura del Ministerio de Salud cuando el Ministerio de Salud dice se rescinden los contratos por incumplimiento. A partir de ahí sí podemos hablar de rechazo de los productos. ¿Cuál es la diferencia entre la anulación y la rescisión? Bien, como te decía Carlos, hay un mundo jurídico para analizar respecto a la diferencia de nulidad, anulabilidad, rescisión, resolución, terminación, pero bajando a tierra al sistema de compras públicas. Sí, explicarle a la gente como si fuese manzana y naranja. La nulidad es la terminología que se utiliza cuando se persigue la validez de los actos administrativos del sistema, principalmente la adjudicación y el pliego de bases y condiciones. Ocasionalmente y en contadísimas situaciones la dirección de contrataciones públicas en los últimos 15 años decretó la nulidad de un contrato, pero se hablaba de contratos que estaban en proceso de ejecución todavía vivos. La rescisión es el término que se utiliza para culminar un contrato en razón a, en este caso, un incumplimiento del proveedor. La principal diferencia se da en los efectos. Mientras que la rescisión tiene dibujados claramente todos los efectos y los pasos que siguen, la nulidad está totalmente abierta en cuanto a efectos y deja librado al caso por caso. Tenemos en nuestra ley de contrataciones públicas que la rescisión por incumplimiento principalmente dispara las siguientes situaciones. El incumplimiento detectado, la aplicación de multas, la resolución de rescisión propiamente dicha, la ejecución de las pólizas que cubren los riesgos de ese contrato, tanto de anticipo como de fiel cumplimiento del contrato, y ahí se disparan las consecuencias externas ya. El sumario del proveedor en la dirección de contrataciones públicas y eventualmente la persecución civil por la Procuraduría General de la República si existieron daños y hasta incluso penal si es que se detecta algún tipo de ilicitud penal por parte del Ministerio Público. Y en cuanto a los funcionarios públicos, ¿qué es lo que se persigue? ¿Y qué tipo de sanciones pueden recibir de comprobarse que hubo también dolo de parte de los funcionarios del Ministerio de Salud? En general, los funcionarios públicos tenemos una doble de responsabilidad que pesa encima de nuestro. Primero, la administrativa. La administrativa significa cumpliste o no cumpliste con los deberes del cargo, con el manual del cargo, con la normativa específica que estás aplicando y con la ley de la función pública. Si incumpliste ese plexo de normas, eventualmente también podría derivarse de ese incumplimiento otras consecuencias, ya sea civiles, causaste un daño patrimonial o eventualmente penales. Bueno, entonces, ¿hay responsabilidad de funcionarios del Ministerio de Salud? Ahora, ¿hay que determinar a qué nivel de responsabilidad se llega, si se llega hasta el ministro la responsabilidad o no? Y también hay responsabilidad de las empresas y sus accionistas. Respecto a la pregunta sobre la responsabilidad de los funcionarios públicos, esa respuesta será dada luego del análisis administrativo que hace el Ministerio de Salud a la luz de las normas de la Secretaría de la Función Pública. Respecto a la responsabilidad de las empresas, como te decía, se decidió ahora iniciar un procedimiento de sumario administrativo a cada una de estas empresas y de ese sumario resultará la respuesta si existe o no existe alguna inconducta merecedora de sanción en estos casos. Sí, no, porque es muy importante determinar las responsabilidades de todos los que participaron, ya sea funcionarios públicos o ya sea accionistas o los empresarios. Bien, respecto a los empresarios, Carlos, como habíamos hablado semanas atrás, nuestra ley de contrataciones públicas limita a la aplicación de sanciones respecto a la empresa proveedora. Lo que puede analizarse de conductas personales de accionistas o personas vinculadas a las empresas ya corresponderá a otro ámbito de aplicación. Justamente es una de las propuestas de modificación de la ley que estaríamos elevando y si me permitís, Carlos, quisiera lanzar una primicia de que durante la semana que viene vamos a estar señalando las fechas de audiencias a los distintos sectores de la sociedad para escuchar qué quiere la sociedad de una potencial modificación a la ley de contrataciones públicas. Queremos trabajar con la prensa especializada, queremos trabajar con las organizaciones sociales, con la ciudadanía en general, con otros órganos de control, con los sectores políticos y analizar efectivamente qué se espera del sistema de contrataciones públicas y cómo podemos mejorar el sistema a través del cambio normativo. ¿A usted le enviaron una nota el 15 de abril sobre el anticipo que si aplica o no, doctor? ¿Desde el Ministerio de Salud o desde qué institución o una consulta? Así con ese dato tendría que buscar un poquitito nuestra base de datos, ¿verdad? Sí, no, porque supuestamente aparece una nota donde se le explica que por un error de tipeo no se incluyó el tema del anticipo. ¿Es cierto? ¿Existió esa nota? Sí, esa nota forma parte de las contestaciones al reparo, porque cuando contrataciones públicas recibe toda la información y la compara con lo que carga la institución, observamos la diferencia, entonces se envía el reparo. Esa es técnicamente la terminología que se da. El reparo, o sea, la observación de contrataciones públicas en el primer round, por así establecerlo. Y la contestación del Ministerio fue básicamente la misma que mantuvo frente a la Contraloría y frente al proceso investigativo que llevamos adelante y cerramos hoy. ¿Y con la DINAC qué pasó? ¿Cómo está la investigación de la DINAC? Bien, la investigación de la DINAC concluyó ya hace una semana atrás. Se declaró la irregularidad del procedimiento de contratación. Básicamente el argumento principal ahí fue que no se observó y no se tuvo el cuidado en la selección de la empresa. No se midieron las características de la empresa y eso permitió que una empresa sin experiencia alguna de trabajo en el sector salud, no importa si es en el sector privado o en el sector público, contrate con el Estado. Las expectativas que se tienen de un proveedor del Estado no se verían satisfechas con el análisis mínimo que hizo la DINAC, entonces declaramos irregular. Aparte de la declaración de irregularidad, estamos concluyendo la verificación contractual, es decir, analizando lo que entrega la empresa y detectamos serios indicios de incumplimiento muy similares a los señalados por la fiscalía. Nos comunicamos con la fábrica de los productos y están corroborando las informaciones que había publicado la fiscalía respecto a las fechas de vencimiento y esa es una responsabilidad inherente exclusivamente a la empresa. La empresa es responsable por lo que entrega, entonces como ya tiene instalado un sumario administrativo la empresa Proyecto Global, esta información se sumará al sumario administrativo y eventualmente puede repetirlo. Es decir, le dieron el contrato a una empresa de maletín, en resumen. Es exactamente como se podría calificarla, de acuerdo a lo que estamos hoy día creando como descripción de una empresa de maletín. Y esta resolución resulta muy interesante, importante, como precedente a los efectos de determinar que el Estado no puede contratar con una empresa que carezca de un análisis completo respecto a las condiciones técnicas, legales y financieras que permitirían afirmar que está asegurando la provisión futura. Y todo esto se hace antes, todos esos documentos se envían después de que las empresas contraten con contrataciones, ustedes o ustedes tienen antes y pueden alertar sobre esa situación. En condiciones normales, si fuese una licitación estándar, sí, vamos avanzando paso por paso y todas esas advertencias se van haciendo antes de que se concrete el contrato o la misma competencia, el mismo mercado se encarga de denunciar lo que luce direccionado. Pero estamos hablando de procesos de contratación por vía de la excepción llevados adelante antes del 27 de abril, donde todo se llevaba adelante en la institución pública directamente, en la compradora, y el resultado se informaba como un paquete de expedientes. Pero hay que hacer nuevas normativas, porque los muchachos se aprovechan de las situaciones de emergencia para meterles goles y goles a contrataciones públicas por todos lados. Entonces, nosotros analizamos las diferencias y siempre tuvimos un porcentaje no mayor del 5% al año de cantidad de procesos de contratación por vía de la excepción. Y dentro de ese 5%, un grupo muy importante de contratación referida a patentes exclusivas, que hay un medicamento que fabrica un solo laboratorio y solamente de ese laboratorio se puede comprar. Pero hablando de contrataciones por urgencia impostergable, eso representaba apenas cerca del 3% al año. Pero si vemos lo que ocurrió entre el 15 de marzo y el 15 de abril, el mayor porcentaje de procedimientos de compra se llevó adelante a través de la contratación por vía de la excepción. Bueno, entonces, por ausencia impostergable, los muchachos en la DINAC contrataron a una empresa de maletín e intentaron hacer negocios. Claro. Básicamente, esa es la historia. Sí, lo que nosotros señalamos es que no hubo un análisis de las condiciones técnicas, legales y financieras suficiente. Entonces, declaramos irregular el procedimiento. ¿Y Petropar cómo está? Petropar tiene encima una investigación de oficio. Vimos las noticias hoy de lo que señalaba la intervención de la Fiscalía, tanto en la institución como en otras empresas. Por supuesto que tomamos nota de esos elementos sumamente importantes para la investigación y nosotros continuamos con plazos que estarían culminando a finales de la semana que viene respecto a esa investigación. Antes de terminar, doctor, acá me piden los televidentes si pudiera volver a explicar la diferencia. ¿Cuáles son las consecuencias de la anulación de un contrato o la rescisión de un contrato? Bien. Las consecuencias de la nulidad o anulación de un contrato son básicamente que se retortarán los defectos. Borrón y cuenta nueva. Eso es anulación. Eso es la anulación. Borrón y cuenta nueva. Claro. La rescisión, por el contrario, tiene una serie de muy claramente dibujada de consecuencias. Anulación ya se olvidó. Solamente ustedes analizan la rescisión ahora. Ahora ni siquiera analizamos la rescisión. La rescisión ya está definida por el Ministerio de Salud. Perfecto. En esta situación resulta inoficioso siquiera pretender analizar la nulidad porque no se puede matar dos veces al mismo personaje. Entonces, el contrato, ya culminó, ya no tiene efectos, ya fue rescindido por el Ministerio de Salud. Así que a todas aquellas personas que están preocupadas por si venga a una orden superior y le diga anule, no rescinda, ya es imposible. Eso es una cuestión que no tiene espacio de análisis hoy día. Ya está definida la rescisión por el Ministerio de Salud comunicada formalmente a la Dirección de Contrataciones Públicas y ya se imprimieron todas las consecuencias formales iniciales que hablamos ahora de estas cinco resoluciones. ¿Usted alguna vez, durante todo este proceso, usted advirtió al Ministerio de Salud de algún tipo de irregularidad en estas contrataciones? Y justamente lo que mencionaste al ver la nota es el resultado de la advertencia de una posible irregularidad o una posible separación de lo que busca la ley de contrataciones públicas de lo que se venía haciendo. Cuando recibimos el paquete de información, elevamos esas observaciones y fueron contestadas en distintos momentos un ejemplo de esa nota. Posteriormente a que se haya pagado el adelanto ya. Posteriormente a que se haya pagado el adelanto porque fue, no te quiero hablar de fechas exactas, fue muy concomitante la cuestión. Y una cosa importante también, Carlos, el manejo del dinero respecto a los pasos para el pago a los proveedores es distinto cuando se utilizan fondos de la ley de emergencia. Cuando se hace un pago con fondos del tesoro estándar, hay una serie muy compleja de presupuestación, licitación, firma de contrato, ejecución del contrato, presentación de la factura por parte del proveedor, un paseo de esa factura por varios escritorios de unidades financieras y contables de una institución. Y recién ahí la institución solicita la transferencia de recursos al Ministerio de Hacienda. Y en la medida de que existan recursos reales disponibles, el Ministerio de Hacienda transfiere. Eso en promedio en el Estado dura 90 días. En promedio. Si miramos todos los procesos de pago promedio, 90 días medidos por sistema. Pero con las normas de la ley de emergencia se permite que el Ministerio de Hacienda primero transfiera dinero, en este caso al Ministerio de Salud, como es el caso válido, legal, de que el Ministerio transfirió 100 millones de dólares a la cuenta. Y el Ministerio de Salud va utilizándose dinero y luego rinde cuentas. Por eso es que el Ministerio de Salud puede realizar el pago de anticipo sin contar todavía con línea presupuestaria. La Dirección de Contrataciones Públicas emitió un código de contratación para publicar. Claro, pero eso tiene que estar publicado. Claro. Y tiene que estar en el contrato o por lo menos en el pliego de bases y condiciones. Correcto. Que fue lo que no ocurrió. Sí. Como te digo, hay diferencias entre los datos que están ahí y el texto del pliego. Bueno, doctor, muchísimas gracias por este rápido y resumido informe que presentaste. Es muy importante y te pido por favor que seas duro y no cedas a las presiones de aquellas personas que quieran torcer tu voluntad para arreglar todas estas cuestiones que están desfasadas y totalmente al margen de la ley. Gracias, Carlos, por el espacio. Ahora viene una etapa de construcción. Me refiero a que tienen que haber muchos procesos licitatorios en el Ministerio de Salud, procesos abiertos. Vamos a empezar a utilizar la tienda virtual. Así que para tranquilidad de la ciudadanía hay muchas herramientas para seguir nutriéndose de recursos. Y traslado al Ministerio la respuesta de que efectivamente contamos con los recursos suficientes en este momento, tanto financieros como los primeros insumos para hacer frente a este momento de la pandemia. Se sumarán muchos insumos de las distintas herramientas que hoy día ponemos a disposición de la ciudadanía. Perfecto. Doctor Pablo, muchas gracias por venir. Muchas gracias a ustedes. Pablo Saiz, director de Contrataciones Públicas. A la vuelta de la pausa, Beltrán Macchi y José Maciel. Ya volvemos. Aprovecha la promo conectados. Ofertas en celulares y SmartWatch con las cuotas más bajas al mejor precio. Escucha esta super oferta solo por esta semana. Celular Xiaomi Redmi Note 8. Precio normal 18 cuotas de 227 mil guaraníes. Ahora solo 18 cuotas de 134 mil guaraníes. Contactanos ya desde la comodidad de tu hogar al WhatsApp 0991 670 000 llamando al 519 4000. También a través de nuestras redes sociales o comprando online en www.bristol.com.py. griega. ¿Qué esperas? ¡Pedilla! Bristol, ganador del Top of Mind 2020. Bien, ya estamos en ese segundo bloque con Beltrán Macchi. ¿Qué tal, don Beltrán? ¿Cómo anda? Muy bien, Carlos. Vicepresidente de Azoban, ¿cómo está? Hola, José. Muy bien. ¿Qué tal, José Maciel? Presidente de la Agencia Financiera de Desarrollo. ¿Cómo estás? Muy buenas noches, Carlos. Muy bien. Muchas gracias por el saludo. Bueno, las MIPIMES y las PIMES se quejan. Dicen que como nunca hay liquidez en el sistema financiero. El gobierno ha dotado de herramientas al sistema financiero, pero no llegan a las PIMES y a las MIPIMES. ¿Qué está pasando? ¿Quién puede explicar correctamente qué está pasando? Porque hay muchos empleos en juego. Hay mucha preocupación también en Ciernes. ¿Qué está pasando? A ver, ¿quién comienza? A ver. Bueno, yo puedo hablar desde el punto de vista de la Agencia Financiera de Desarrollo. Somos una banca de segundo piso y canalizamos nuestros recursos a través de los bancos financieras cooperativas. Nosotros diseñamos los productos de acuerdo a nuestro mejor entender y de acuerdo a las conversaciones que tenemos con nuestras aliadas, que son las instituciones financieras. Pero finalmente, cuando estos productos son diseñados de acuerdo, a lo mejor no llegan a destino porque hay algunos temas que tal vez las entidades justamente ven como un obstáculo para que puedan otorgarse los créditos y a la vez otorgarse las garantías que necesitan estos créditos. ¿Y por qué digo esto? Porque las entidades, cada uno tiene sus políticas de crédito y sus manuales, ¿verdad? Y de riesgo. Y en base a eso hacen sus análisis que no deben dejar de hacerse. Porque si bien hubo algunas flexibilizaciones por parte de la subprendencia de bancos, siempre deben respetarse ciertas disposiciones mínimas que deben tomarse para otorgar un crédito. Acuérdense que ahora estamos hablando de un préstamo que debe ser devuelto. Entonces es ahí donde se encuentran estas resistencias a que salgan más fluidamente los créditos porque deben, como te digo, ser estudiados y revisados por las entidades. Ahora, ¿y cuánto fue el volumen de dinero que se distribuyó al sistema financiero para este objetivo de ayuda y crédito para Pymes y Mipymes? Bueno, la Agencia Financiera de Desarrollo puso a disposición de las entidades tres productos específicos. Uno es el producto de reconversión de operaciones crediticias, que es para refinanciamiento de capital operativo de las empresas a fin de que puedan llevar sus préstamos de corto plazo, largo plazo, teniendo en cuenta las dificultades para el pago en este momento. Ahí se puso 800 mil millones de guaraníes. En el caso del fideicomiso que fue creado con la ley de emergencia, se ha puesto a disposición unos 650 mil millones de un crédito del Banco Mundial, son 100 millones de dólares, para que sean también distribuidos para las micro, pequeñas y medianas empresas a través de cooperativas y casas de crédito. Y por otra parte, el Fogapi, que ha administrado por la AFD, también dispone de unos aproximadamente 740 mil millones de guaraníes para garantizar aquellos créditos que están siendo destinados a las micro, pequeñas y medianas empresas, siempre y cuando sean para capital operativo o para pago de salario de estas entidades. Eso es el total, digamos, puesto a disposición por la Agencia Financiera de Desarrollo. En total, ¿cuántos son en dólares? ¿Cuántos millones de dólares? 800 mil millones de guaraníes, 650 mil millones, 740 mil millones. Y son unos 330 millones de dólares. 330 millones de dólares. Así es. Y esto eran básicamente para pymes y mi pymes. Pymes, mi pymes, cuentapropistas y también profesionales independientes. Beltrán, ¿cómo esto entra en el sistema financiero? ¿Y qué pasa que se quejan los representantes y los emprendedores de pymes y mi pymes de que no les llegan estos fondos? Yo quiero... Esto es una película, Carlos. La película empezó con el inicio de la cuarentena. Inmediatamente, el 20 de marzo, si no me equivoco, los bancos decidimos recalendarizar los vencimientos de los préstamos menores a mil millones que vencían en marzo, abril y mayo y pasarlos al final del crédito. Los bancos también hemos estado refinanciando deudas en este periodo. El Banco Central ha sacado una primera medida que consistía en suspender una resolución que obligaba al pago del 10% más los intereses para no castigar la calificación del cliente. Sí, 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 correcto. Eso nos permitió hacer esto en la forma en que lo estamos todavía haciendo, ¿verdad? Posteriormente, el Banco Central saca algunas medidas para otorgar liquidez. Una primera medida liberando el 2% del encaje, rápidamente reaccionaron y se dieron cuenta de que eso era insuficiente. Con la medida posterior, aproximadamente se liberaron 750 millones de dólares de encaje legal. Se habilitaron operaciones de reporto de letras y bonos del tesoro. Pero hay que entender que esas operaciones tienen que ver con la liquidez que los bancos deben tener para responder a los retiros de depósitos. Y posteriormente sacaron una norma para reporto de pagarés que, digamos, que es como una ventanilla casi de última instancia, digamos, ¿verdad? Yo diría que la norma efectiva de dotar liquidez al sistema fue la liberación del encaje. Pero como contrapartida tenemos al IPS, el mayor depositante del sistema, que no ha licitado fondos febrero, marzo, abril y mayo. Estamos cerrando y probablemente no va a licitar fondos. Esto significa que los fondos que vencen son retirados del sistema. Hay una estimación de que esto representa aproximadamente 250, 300 millones de dólares menos de liquidez para la banca, digamos. Por un lado, 750 el encaje y por otro lado un retiro de IPS que... Pero de todas maneras... ¿Y cuál es la política entonces? Le dan por una parte, le dan fondos y por otra parte no se depositan fondos. ¿Qué es lo que los bancos... ¿Cómo actuamos los bancos en condiciones normales y en medio de una crisis como esta? Nuestra primera responsabilidad es proteger, digamos, los depósitos de los clientes. El sistema se financia fundamentalmente con los depósitos de los clientes. En segundo lugar, tenemos al AFD, un actor muy importante. Tenemos al IPS, otro actor muy importante. Tenemos fondos del exterior captados de diversos tipos de instituciones. Algunos fondos de inversión, otros bancos internacionales, etc. Y eso hace la mezcla de recursos que tienen los bancos para prestar. Nuestra primera responsabilidad, te decía, es proteger a los depositantes y por lo tanto debemos actuar con cautela y debemos mantener una liquidez para responder a los retiros que pudieran hacer estos clientes. Por lo tanto, lo que los bancos necesitamos mirar hacia adelante, en perspectiva, no solamente en la foto de hoy, sino la perspectiva hacia el futuro, es de que vamos a contar con la liquidez necesaria, con las ventanillas adecuadas para atender los eventuales retiros de los clientes y atender los desembolsos que esta situación también requiere. Por lo tanto, esa es la primera reacción de los bancos. En este periodo, hasta el 22 de mayo, que la cifra corresponde a 12 bancos que forman parte de la asociación de bancos, aparte tenemos al Banco de Fomento y tenemos a la ASBAFI, que es otra asociación de bancos y financieras, que aproximadamente la asociación, los 12 bancos representan el 80% y el resto del 20%, en términos generales, en dólares americanos se han desembolsado nuevas operaciones en dólares por 630 millones de dólares y se han renovado operaciones por 360 millones de dólares. Eso significa que se ha aportado liquidez en total en dólares por casi un billón de dólares. En guaraníes, los nuevos desembolsos suman al 22, 3.500 billones de guaraníes y entre refinanciaciones, reestructuraciones, 3.800 billones. ¿Esto para cuántos clientes sería? Esto suma, son 40.000 clientes los nuevos desembolsos y 612.000... Grandes, medianas y pequeñas. Sí. Y 612.000 clientes que fueron reestructurados, refinanciados, etc. En sus créditos. Asimismo. En total tenemos en estos 12 bancos aproximadamente 2.2 billones de dólares que fueron, digamos, volcados al mercado de alguna manera y eso representa... El sistema tiene un tamaño de 16 billones de dólares, aproximadamente el 40% del Producto Interno Bruto es el tamaño del sistema. Esto representa entre el 15 y 18% del total de los activos del sistema. O sea, una contribución muy importante en términos generales. Entonces, ¿qué pasa con los sectores de las MIPIMES? ¿Y qué pasa con las grandes empresas también? Porque es la misma realidad, digamos. Nosotros tenemos normas que rigen el funcionamiento del sistema. Esas normas están diseñadas... Están interrumpidas momentáneamente mientras dure... Están interrumpidas momentáneamente. Pero en la medida en que se vienen aplicando esas normas, hay personas incluidas... Excluidas, perdón. MIPIMES excluidas. Excluidas porque no cumplieron su compromiso, porque no pudieron pagar, porque el sistema, hay que reconocer, expulsa de alguna manera aquellos clientes que no pueden pagar, sea del tamaño que sea. Entonces, en el público, en el gran público, y repito, hay personas, MIPIMES y grandes empresas que no tienen acceso al sistema formal. Al no tener acceso al sistema formal, no forman parte de estos números que estamos hablando. El gobierno, creo que con muy buen tino, sacó estos dos productos, Ñangarecó y Putibó. El producto Putibó pretende compensar de alguna manera aquellos que perdieron ingresos informales en medio de la pandemia, ¿verdad? Y está la solución al resto de los excluidos. Y esa es la solución que probablemente hay que afinar para ver cómo se avanza en ella. O sea, el sistema financiero no puede financiar, digamos, en condiciones, en las actuales condiciones, a aquellos que están excluidos, porque evidentemente nos pasan un análisis de riesgo, ¿verdad? José, ¿se cambió la ley que obligaba al IPS depositar todo solamente en el Banco de Fomento? ¿Se vuelve otra vez a depositar en los bancos, en los bancos privados? El IPS siempre estuvo depositando en todo el sistema financiero. Eso no ha cambiado. El IPS no fue incluido. No fue incluido. La única institución excluida de aquella ley es el IPS. ¿El IPS? El IPS. Es decir, ¿qué pasa si el IPS no deposita su fondo en los bancos privados? Y los bancos van a perder recursos, no tengo la cifra actual, pero aproximadamente 1.3 billones de dólares serían los que tiene depositado el IPS, tengo entendido, en la banca en total. Es decir, es importante decir, es muy importante, no puedo decir, viven de la plata del IPS, pero es un oxígeno importante para los bancos. Así mismo. Bueno, ¿y qué va a pasar? Es importante realmente lo que estás mencionando porque a nosotros, por ejemplo, nos gustaría que el IPS invierta más en recursos, en instrumentos financieros que la AFD emite para poder volcar esos recursos a largo plazo, que es lo que normalmente hacen los fondos de pensión en otros países, ¿no? Invertir en instrumentos de largo plazo más que estar, digamos, invirtiendo en CEDA de consumo. Hay una gran desistencia de los sindicalistas que creen que, como los muchachos son rápidos para hacer negociados, probablemente la plata del IPS se pierda en negociados que se puedan hacer. Ese es un gran temor. ¿Cómo se puede evitar que eso ocurra? Bueno, pero yo no veo cómo podría haber un negociado si todas las licitaciones se hacen a través de la bolsa de valores, es transparente, es... Ahora, para mí que de la otra manera sería más... ¿Y por qué no logran convencer a los sindicatos? Porque los sindicatos son los que están fuertemente en contra de esa posibilidad. No son solamente los sindicatos, Carlos, porque recordate que al invertir en el certificado de depósito ahora tienen mucho mayor rentabilidad. Entonces es una cuestión de ver qué es lo que realmente es necesario para los fondos de pensión. Siempre se buscan tres cosas, ¿no? Seguridad, rentabilidad y liquidez. Normalmente los fondos de pensión deberían tener en primer lugar el tema de seguridad, para asegurar que sus recursos lleguen a destino cuando se necesiten en 20, 30 años. En cambio acá normalmente se prioriza la rentabilidad. Por eso creo que la mayoría de los recursos del IPS están volcados en el sistema financiero. Es un reclamo permanente que se hace. Es más, los organismos internacionales, como el Fondo Monetario, siempre que nos visitan, se extrañan de que esté sucediendo eso en el país, ¿no? Porque realmente es el ahorro interno del país el que está ahí y que debería volcarse a inversión a largo plazo. Bueno, pero sin embargo solamente se depositan los bancos. Se depositan los bancos porque la ley le impone exigencias a la administración del IPS en términos de rentabilidad en la colocación de los fondos. Desde, yo no recuerdo bien si fue creo que Pedro Ferreira el que cambió la modalidad de colocación de los fondos a plazo de IPS, me refiero a plazo, se hacen licitaciones y esa historia de que había corrupción en algún momento en el momento de la colocación de los fondos en el momento de la crisis financiera, sobre todo esto había salido en los años 90 muy fuertemente, hoy yo podría decir casi con una certeza del 100%, el sistema no permite que haya corrupción porque es un sistema de licitación que es absolutamente transparente. A ver, el ingeniero Guasmosi cuando era presidente había tenido una fuerte discusión con un representante del IPS en Burubizaruga y le había acusado al entonces representante de cobrar comisiones por los depósitos y había mencionado que los consejeros del IPS, cada uno de ellos tenía un porcentaje de los fondos del IPS depositados en diferentes bancos y cobrando comisiones por eso. Eso evolucionó, por eso te decía que tengo entendido que fue Pedro, puedo equivocarme, pero habrá sido el gobierno de Duarte Frutos en sus primeros años con la presidencia de Pedro Ferreira, donde se estableció un comité de inversiones, las licitaciones se hacen en forma periódica y con las licitaciones en el formato actual es imposible que haya corrupción, digamos, en la colocación de esos fondos. Bueno, José, a ver, contestá. De todas maneras, yo creo importante mencionar algo que debe ser tratado en el Congreso y que fue rechazado lamentablemente hace un año, un año atrás, que es la ley que crea la subprendencia de fondos de pensiones. Esto es muy importante porque de esta manera se va a crear un reglamento que realmente le diga a todos sus fondos de pensiones, que cada uno se maneja de acuerdo a las directrices que sus respectivos consejos emanan o dictan, cómo debe estar distribuido esos excedentes que tiene. O sea, básicamente, de vuelta, insisto con el tema de que primero debería priorizarse la seguridad, en segundo lugar solamente la liquidez, en tercer lugar la rentabilidad, porque es muy importante que ese ahorro interno realmente se utilice en el país para financiar inversiones, para que vamos a estar endeudándonos en el exterior si tenemos la posibilidad de usar el ahorro interno. Bueno, ahora te pregunto, de todo el dinero que se dio de ayuda, estos 800, 600 y 740, ¿cuántos fueron directamente para proteger los empleos del sector informal? Bueno, tenemos tres productos, como te mencioné. El primer producto de reconversión se llama operaciones crediticias, que es básicamente para refinanciar operaciones de aquellas empresas que se ven dificultades. Y lo que se quiere es que con esos recursos las empresas también, aparte de refinanciar, tengan otra vez liquidez como para seguir contratando a sus empleados. Por otra parte, tenemos un fideicomiso que fue creado también con ese propósito, justamente dar una línea de liquidez, a las entidades financieras, sobre todo cooperativas y casas de crédito. En ese fideicomiso no participan los bancos ni las financieras, que son las más pequeñas y que tienen clientes microempresarios, para que también puedan otorgar crédito. Ahí realmente estamos ya con 60 cooperativas, 9 casas de crédito, y ya hemos firmado contrato con cuatro de ellas. Yo creo que en estos próximos días vamos a firmar contrato con ocho más. Y ahí estarán realmente distribuyéndose los recursos de manera, espero que sea así, masiva. Y por último tenemos el Fogapi, que es el Fondo de Garantía para las MIPIMES, que hasta el momento tiene... Mucho de los emprendedores, ¿por qué no les llega el dinero? Puedo hablar un poco del Fogapi, porque es realmente interesante lo que está pasando. El Fogapi es un instrumento que tiene la AFD, o sea, que administra la AFD desde hace un año y medio, pero que prácticamente no se está utilizando. Por varias razones. Una de ellas, supuestamente, o según nos argumentaron, es de que había algunas restricciones o cuellos de botella en la ley misma, que con la ley de emergencias fueron levantadas, e inclusive ahora hay un proyecto de ley que ya supera para levantar esas restricciones y también le fondea más al Fogapi. Entonces, ahora que viene esta incertidumbre y esta crisis sanitaria y económica, los bancos, las financieras, las cooperativas, ven con apetito las garantías del Fogapi. Pero, como un instrumento nuevo, tiene primero que ser internalizado por la entidad, tiene que ser conocido por los ejecutivos de cuenta como para poder ofrecer, tienen que probablemente cambiarse los registros contables, los sistemas, y tienen que aprender a usar el sistema que usa el Fogapi a través de una plataforma web. Porque la idea es que esto sea sencillo, que cada entidad cargue su crédito en el sistema y automáticamente las garantías son otorgadas. ¿Y qué pasó? Más o menos llevó un mes todo este proceso de aprendizaje. Hoy día son 17 entidades que ya están trabajando. Hoy se acelera más. Hoy dimos 401 créditos, perdón, 401 garantías. En los últimos días se dieron, o sea, para que tengan una idea, hace un mes teníamos 200 garantías otorgadas, con un promedio de 40, 50 por semana. Hoy día tenemos, la semana pasada se llegó a 868 garantías, en esta semana ya se va a llegar a 1.000, probablemente en el mes de junio ya tengamos unas 5.000 o 10.000 garantías otorgadas. Ahora, te pregunto algo que me preguntan también desde exteriores los televidentes. ¿Por qué el gobierno no tiene crédito hipotecario para la clase media? Dicen que el crédito hipotecario para la clase media en Paraguay llega a 1,2%, mientras en Chile es del 20% del PIB. ¿Por qué? ¿Cuál es el problema con la clase media y los créditos hipotecarios? Es que, históricamente, los créditos hipotecarios, nos estamos refiriendo a los créditos para vivienda probablemente, imagino, ¿no? Sí, exacto. En el Paraguay, los créditos hipotecarios para vivienda prácticamente no existían desde hace 14 años o no, desde que empezó la EF de a operar. Los pocos créditos para vivienda que existían estaban dados por las cajas de jubilaciones y de pensiones que existían. A partir de entonces se empezó a desarrollar el crédito hipotecario para vivienda. Hoy día las entidades financieras creo que tienen una cartera de vivienda de 550, 600 millones de dólares, que todavía es poco. No es solamente 1,2, es un poquito más, creo que es el 3 o el 4% del PIB. Pero es cierto, hay países de desarrollo, eso llega al 20%. Pero es de vuelta, no se pueden inventar las cosas el día de la mañana, se va aprendiendo. Sí, pero hay que hacerlo. Hay que ver todo esto como una película, te decía yo. El Fondo Garantía para Créditos de los MIPIME tiene una historia de los años en que Dionisio Borda era Ministro de Hacienda, ya existía la ley. Vinieron chilenos que ya tenían un fondo funcionando. Trabajamos en una nueva versión de la ley, se aprobó. Pero nunca el Estado le otorgó fondos al Fondo Garantía para que funcione. Y en esta emergencia se hace necesario, digamos, tener esa herramienta disponible. Esa es una película, digamos. Llegamos hasta casi una herramienta que vemos que en la crisis es absolutamente necesaria. Por otro lado, también esto como mencionaba José, se fue desarrollando. Hay observaciones que desde la banca hacemos a los productos de la AFD y del Fondo Garantía. Por ejemplo, el Fondo Garantía garantiza créditos nuevos. Mis clientes tienen su crédito actual, quieren una línea adicional, pero quieren reestructurar toda su operación. Yo tengo que hacer malabarismos para encajar dentro de los procesos que la AFD establece para ese producto. Porque son amorosos los procesos. Y porque el cliente necesita que yo le reestructure toda la deuda. Yo tengo que darle una parte aquí, otra parte allá, porque esa parte es la que el producto me garantiza, el crédito adicional. Entonces, no es tan fácil ver la solución completa para el cliente con los productos que la AFD hoy nos da. Todo esto la AFD estuvo recogiendo en conversaciones que tiene con los operadores del sistema, digamos. El crédito para la vivienda es un capítulo aparte. Tiene demasiadas trabas en Paraguay. Vamos a tener que hablar, hacer un programa especial para eso en el péndulo. Y les voy a invitar a ustedes dos y a algún desarrollista urbano para integrarnos todos. Nosotros, desde la Cámara de Comercio, trabajamos un montón en la Superintendencia de Pensiones, Carlos. Y yo tengo mi visión al respecto. Mi visión es que no hace falta más control. Es lo mismo que sucede con las compras en medio de la pandemia. Tenés la auditoría interna, la auditoría externa, la contraloría, tenés la auditoría del Poder Ejecutivo y ahora tenés un equipo nuevo para controlar, tenés la fiscalía y tenés el Poder Judicial. Sí, igual me tengo. Yo creo que es un tema de diseño, de diseño de las instituciones y de castigo a los responsables de los delitos, digamos. Básicamente, creo que en el sistema de pensiones hay que hacer una reforma global del sistema. No solamente de la Superintendencia. Y es hora de que separemos el IPS en salud y jubilación de una vez por todas para saber dónde se va todo ese dinero que recauda el IPS. Bueno, señores, espectacular. Les agradezco. Muy ameno, pasó volando. Lastimosamente tengo que cerrar el bloque. Pero les comprometo a seguir charlando y que ustedes sean fuente permanente de consulta del péndulo y también para toda la ciudadanía. ¿Puede ser? ¿Cómo no? ¿Cuento contigo, José? Sí, señor. José, cuento contigo. Desde luego. Y me gustaría que la próxima vez ya te pueda comentar que se otorgó completamente las garantías del fondo. Está, está, está. Muchas gracias. Muchas gracias por venir. A la vuelta de la pausa vamos a estar con el doctor Portillo. Ya volvemos. ¿Qué tal, doctor Juan Carlos Portillo? ¿Cómo anda? Bien, buenas noches, Carlos. Un saludo a la audiencia. Aquí estamos. ¿Todo bien? Bien, bien. Vamos peleando. Leí que te hicieron una, presentaba una acción contra tuya en la Fiscalía. Sí, me enteré yo hace unos minutos. ¿Y qué te dijeron? No, y nada. Básicamente lo que se publicó es lo que yo sé. Ya habíamos hablado del tema. Habíamos hablado en la radio, pero... No, acá inclusive. También, pero la audiencia explicarle. ¿Qué pasó con tu supuesto contrato con el hospital Barrio Obrero? Bueno, yo soy funcionario público de hace años, como había mencionado. Estuve vinculado, porque ya no lo estoy vinculado a la Universidad Nacional, Facultad de Ciencias Médicas, por un lado. Y en ese contexto, a lo largo de los años, son 14 años, traslado temporal, de comisionamiento, como para concentrar los rubros. Bueno, lo mismo ocurrió con el tema de una vinculación, digamos que se comisionó al nivel central, básicamente. La máxima autoridad pide, si es a otra institución, a su par, digamos, a la máxima autoridad, y eso es un trámite administrativo. Bueno, y yo soy médico, y bajo esa, digamos, en esa situación nosotros estamos un poco exceptuados de lo que es el marco jurídico de la función pública, ¿verdad? Por el hecho de... Sí, pueden tener... ¿Hasta cuántos contratos pueden tener? Tres. Hasta tres. O sea, serían hasta tres vinculaciones. Hasta tres vinculaciones. Una permanente y hasta dos. Pero estuviste vinculado al barrio obrero. Estuve vinculado, comisionado. Comisionado al nivel central, siempre. O sea, al nivel central. Y bueno, y eso... Pero espera, espera, para que la gente entienda. Vos estabas vinculado al barrio obrero y fuiste comisionado... Comisionado al nivel central. Pero el sueldo te paga... El ministerio. Siempre el ministerio. No, es el hospital barrio obrero. Pero el ministerio puede... Perdón, el hospital puede de la red del ministerio. Ya sé. Pero es por el contrato que tenías en el barrio obrero. Claro. Vos te vas con el sueldo del hospital barrio obrero comisionado al otro. El otro es lo que te puede dar algún que otro beneficio. La unidad receptora. Sí, exactamente. Porque en el caso de clínica es la misma situación. Claro. Y en otro momento... O sea, no es la primera vez, digamos, ¿verdad? Que yo estoy así trasladado temporalmente. Esa es la figura. Traslado temporal o comisionamiento se llama la figura. Y bueno, y se dio lo mismo, ¿verdad? Y en ese contexto... De hecho, cuando se dieron las primeras publicaciones, ¿verdad? A mí me sorprende, obviamente. Y yo justo lo hablé con el viceministro Rolón, ¿verdad? Bueno, está mucho más familiarizado con las cuestiones, digamos, administrativas. Y entonces vemos con la Dirección General de Recursos Humanos cuál es la situación. Porque yo tenía una... Yo había sido previamente funcionario del Ministerio del Interior. Y estuve comisionado hasta diciembre del 2018. ¿Verdad? En agosto asume el nuevo gobierno. Bueno, y yo paso comisionado a salud. Y en el año... Al año siguiente, se pide de vuelta el comisionamiento. Y en un momento dado se solicita mi traslado a salud pública. ¿Verdad? De hecho, soy médico. Es más lógico que yo esté vinculado al Ministerio de Salud. Y, bueno, se hizo de esa manera con esa... Digamos, ¿verdad? Hay una resolución que confirma eso y se me asigna a mí un... Un rubro. Un rubro. Una categoría. ¿Verdad? Como era funcionario ya de años. ¿Verdad? Ese que es salud. ¿Verdad? Bueno, yo quedé con eso. ¿Verdad? Entonces, a mí me sorprende el hecho de que se hable de... Pero tu vínculo con el... Interior terminó. ¿Y con el barrio obrero qué pasó? ¿Se terminó también? Yo asumo como viceministro. Sí. ¿Verdad? Y eso queda sin efecto por una cuestión de incompatibilidad. ¿Y no te pagaron más el... No. De hecho, yo no... No. O sea, yo... Yo... El decreto que a mí me designa como viceministro es reciente. Del 3 de mayo. Sí. Del 3 de mayo, sí. Y ahí se da de baja eso. Por una cuestión de incompatibilidad con el cargo. Una cuestión que me vuelve a explicar la gente de recursos humanos. Y bueno, yo me adapto, ¿verdad? Al contexto. En todo caso, llama un poco la atención, ¿verdad? Porque hay todo un sistema de control hoy día, ¿verdad? Que en mi caso nunca se generó ninguna alarma en ese sentido, ¿verdad? El SINAR, el Sistema de Recursos Humanos. Yo nunca tuve problemas de cobro, de bloqueo de salario, absolutamente nada. En ese sentido, nada. Entonces, yo pido una... Por nota a la Dirección General de Recursos Humanos, le pido que me explique, ¿verdad? ¿Cuál es la situación que se da en mi caso, verdad? Y bueno, y en ese... ¿Ya le respondieron? Sí, y en ese interín resulta que ocurre algo llamativo realmente, ¿verdad? Porque hay una... Hay dos resoluciones que tienen la misma fecha en salud. ¿Y quién firmó esas resoluciones? El ministro Masolini, ¿verdad? Pero llama la atención, nadie me supo explicar esto. Porque hubo un cambio anterior. ¿Y eran dispares las resoluciones? Y me asignaban categoría distinta. Misma fecha, ¿verdad? Y en una yo, que la que yo conocía por mí, ese algo, ¿verdad? Y la otra me da una categoría distinta. O sea, me da como categoría de funcionario administrativo. ¿Durante cuánto tiempo sucedió eso? No, y desde que se dio el traslado. El traslado se dio a comienzos del año pasado. Del año pasado. ¿Y durante esos meses estuviste cobrando esas dos asignaciones? No, no, no. Es que eso es lo llamativo, ¿verdad? Yo veo, o sea, ese traslado, yo lo hice sin línea presupuestaria. O sea, se hizo sin línea presupuestaria y me asignaron el rubro en salud. En salud, sí. ¿Verdad? Yo tomo conocimiento de la resolución que a mí me vincula como profesional de blanco, para que sea más sencillo y se entienda. Bueno, ahora que yo pido la información al respecto de mi situación, resulta que hay dos resoluciones fechadas al mismo día, que por una me asignan una línea con una categoría y otra que me asigna otra. Y eso evidentemente es incompatible. Entonces yo, bueno, o sea, yo eso me entero ahora, cuando salta este tema y yo pido aclaración. Entonces yo, desde ese punto de vista, siendo funcionario ese, digamos, de salud, puedo tener la posibilidad de, como cualquier otro personal de blanco, tener más de una vinculación. Sí, tener otros dos vínculos más. Nunca tuve yo problemas, ¿verdad? Entonces, hasta que ahora salta esa situación, entonces yo digo, epa, esto no puede ser. Y entonces yo digo, bueno, acá yo necesito que se me aclarifique la situación y, bueno, y en eso estoy. Ahora estoy viendo si es necesario. Yo devuelvo todo lo que cobré porque la resolución vigente es esa que a mí me designa como administrativo. Pero son salarios diferentes. Prácticamente el mismo, ¿verdad? Creo que el mismo, sí, el mismo salario. ¿Y vos creíste siempre que tenías solamente un salario? No, es que yo tenía, o sea, uno, pero como funcionario de salud. Pero parece ser que la que está vigente finalmente, la que está cargada, es esa otra categoría. Y eso sí me puede generar un problema a mí. Costa que el sistema nunca identificó nada, ¿verdad? Porque yo no tuve problema de... ¿Pedí aclaración cuánto antes? No, es más, yo ya estoy preparándome para inclusive devolver lo que cobré porque así como está... ¿Pero cobrabas dos salarios? No, yo cobraba uno solo de los dos. O sea, yo estaba... No, pero es si te depositaban los dos salarios en una sola cuenta. Claro, o sea, yo... Pero sí, ¿cuánto era tu salario? Mi salario de base... Sí, se puede saber, ¿verdad? Sí, el salario correspondiente al rubro. En total era algo así. ¿Ese cuánto era? Que él creía que estaba vigente. 13 millones. ¿Y cuánto cobraba? ¿26? No, no. Bueno, a mí me asignan por resolución una categoría X, que era la conocida para mí. Pero en la práctica se ejecutó esta otra. O sea, igual el salario es el mismo, solo que otra. Y esa es la que me puede generar problemas a mí. ¿Por qué? Porque es un rubro administrativo. Yo estaba seguro que era personal sanitario. Bueno, entonces ahí surge eso y se estaba revisando cuál es la situación. Y yo, o sea, independientemente de que yo soy médico, desde hace un tiempo, más todavía con dengue y COVID-19, estoy plenamente dedicado al ministerio. Entonces, desde ese punto de vista, yo primero que necesito que se aclare bien esto. Voy a aclararlo, ahora estoy en eso. Y segundo, que estoy inclusive en proceso yo de ver cómo prepararme para devolver lo que cobré. Porque a mí me llama la atención que el sistema, el SINAR, no registró ninguna alarma. Porque ahí al cargar ya hay conflicto. Cuando uno no es del sector... Del sector, claro. Pero trata de aclarar cuanto antes, si alguien es responsable, que te explique exactamente lo que pasó, doctor. Porque si no, tu prestigio queda mal. Por otro lado, ¿cómo se siente el ministro y cómo se sienten los viceministros de salud luego del fracaso de las compras de estos insumos? Y es frustrante, ¿verdad? Es frustrante. ¿Y quiénes son los responsables? Y bueno, evidentemente hay una sucesión de acciones llevadas a cabo por varios actores a lo largo de todos los procesos. Yo supongo que, así como vamos, como hay varias instancias que están indagando, averiguando, eso va a tener que aclararse en un momento. Yo particularmente, si bien participo de las conversaciones, no soy muy afín a lo administrativo, entonces no tengo todos los detalles. Pero hay algunas cosas que llaman un poco la atención, como por ejemplo, la DNSP otorga a todos los procesos cuando yo verifico un código de contratación y eso se obtuvo, ¿verdad? O sea, teóricamente todo estaba avanzando bien, salvo... Era emergencia, dijo Pablo Zay. Bueno, eso sí, pero en todo caso, está bien, emergencia, pero igual en el marco de la ley. En el marco de la ley, ¿verdad? O sea, me supongo yo que si hay algo que no está bien, va a saltar. En todo caso, donde yo sí estoy más involucrado es en la parte de la ejecución del contrato, porque a mí me tocó estar en esa segunda ocasión donde se hizo entrega, digamos, de los insumos, que hubo una primera entrega fallida, ¿verdad? Por no... Por las camas y compañías. Las camas y lo de los trajes, ¿verdad? Que no cumplía con las especificaciones técnicas. Bueno, yo ya en función de viceministro me toca a mí participar de aquel segundo evento, digamos, ¿verdad? Y lo de las mascarillas nosotros vimos, el equipo técnico en realidad vio, y, bueno, lo que se vio así, porque se trae por una muestra, ¿verdad? Se mira, ah, esto, sí, esto corresponde. Con los trajes es la misma cosa, ¿verdad? No trajeron los protectores oculares, ¿verdad? Y ya estaba el tema de las camas. Entonces, en principio, y eso yo había mencionado, ¿verdad? Que lo visto hasta ahora cumple con las especificaciones técnicas, se tiene que recibir todo y se tiene que hacer la verificación documental, ¿verdad? Y ahí es donde, por un lado, salta esto de la heterogeneidad de las máscaras, porque son como tres lotes, o sea, tres tipos, tres modelos, vamos a llamarles, distintos, ¿verdad? De la máscara N95. Y salta el problema del registro o de la falta de registro sanitario de los trajes, que correspondían a lo que tenía que ser, pero la marca esa no estaba registrada. Entonces, ahí otra vez vuelta a los problemas. Realmente es frustrante porque implica mucho esfuerzo, ¿verdad? Más todavía en el contexto en el que se dio la situación. Bueno, ahora, no llegaron los principales insumos que el Ministerio de Salud quería. No, no, es tampoco así. Es lo que dijeron acá y dijeron siempre. Que era la principal compra para ganar tiempo y no, y si se dispara, entonces... Es que hay varios procesos. Tener los insumos. Hay varios procesos. Y además se alargó la cuarentena por esa situación. Es decir, que para el gobierno era un tema importante. Sí, era importante. Era importante, pero no, como ya mencioné más de una ocasión, los huevos no estaban puestos todos en una misma canalla. Sí, entiendo. Justamente por la gran dificultad logística a nivel mundial. Y a nivel mundial, y en particular los problemas de China, que es el mayor proveedor. Entonces, a partir de ahí ya surgen estrategias como para tratar de, en primer lugar, diversificar el abastecimiento de distintas fuentes. Y de hecho, así se vino haciendo, se viene haciendo. Por un lado están los procesos formales de adquisiciones. Por otro lado están las cooperaciones de otros gobiernos o de grandes cooperantes como organismos multilaterales, que nos están... Pero una cosa, doctor, ¿por qué ustedes, cuando charlaban entre ustedes los viceministros, por qué Imedic y Eurotec? Yo, particularmente, a partir de esta situación, recién me entero de que estas empresas existen como tales, no hombre. Yo ni conocía. Y lo que yo... Pero si son grandes proveedores del Ministerio de Salud. Pero yo, honestamente, Carlos, y no tengo por qué mentir. No, 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 ya sé, pero... Digo nomás. O sea, hay que tener en cuenta, yo ingreso a salud de vuelta en agosto del 2018. Lo mío siempre fue más el campo operativo. En todo caso, yo... Entiendo que no pueda estar en el sector administrativo, pero de todas formas es un gran proveedor del Ministerio. Se habla de más de 200 millones de dólares adjudicados. Mirando después el histórico, sí, mirando el histórico se ve que eran un gran proveedor. O sea, son dos empresas, digamos, con fuerte presencia, digamos. Claro, claro, claro. Categórico eso, pero en el contexto del llamado, consta que fueron convocadas más empresas. O sea, no fueron ellas dos solas, únicas. Creo que siete. Siete fueron las que retiraron el pliego. El pliego, sí. Y después, bueno, están los que participaron. Para cerrar la idea con respecto a cómo nos sentimos. Primero, es frustrante. Segundo, creo que... Después de estar como los ídolos están como sospechados, no, es bueno. No, eso es muy incómodo. No, es bueno y algo tienen que hacer... No, y se está haciendo. Yo no sé si ustedes saben que la gente espera que actúen decididamente y que no se comprometan con otro que no sea con su propia dignidad y su propio prestigio, ¿verdad? Porque está en juego eso. Categórico, Carlos. Nosotros estamos conscientes de eso, ¿verdad? Y yo creo que a mí, a lo mejor no soy famoso, pero la gente que me conoce sabe cómo yo pienso. Sabe los que me conocen a mí, probablemente también conocen al ministro Mazzolini, al menos del ámbito médico, porque somos muy cercanos él y yo de años. Sí, sí, sí. Más de 30 años que nos conocemos. Y a partir de allí, los que estamos, en términos generales, digamos, si estamos en salud, yo particularmente, y creo que la mayoría pensamos igual, si estamos en salud pública, es porque conocemos a Julio Mazzolini. Está bien, pero te pregunto, ¿alguien les dijo a ustedes, el contrato tiene que ser para ellos? No, 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 no. ¿Seguro, seguro? Yo estoy seguro, no, no. Porque la verificación, Santander había denunciado que sin verificación querían que ya se firme. Sin muestra. Sin muestra, sí, sí, sin el proceso de verificación. Ya le trajeron el contrato prácticamente firmado. Eso no, yo, obviamente yo no estuve en ese momento. Pero tengo entendido que hubo algunas etapas que fueron, digamos, pospuestas para después. Y siendo el verificador. Y que teóricamente, que teóricamente era, digamos, permitido dentro de lo que estaba establecido en el marco normativo. Entonces, hasta donde sabemos, se trató de hacer todo lo que la ley permitía. Otro tema que se cuestionó era el pago en cheque, a diferencia de lo que habitualmente. Pero esa fue una, parece que estaba inserto en la normativa como una forma de, bueno, es más fácil hacer la trazabilidad del cheque que de una transferencia electrónica. No me suena tan bien, pero en todo caso es lo que estaba establecido, ¿verdad? Y hay algunas cosas así que son llamativas y que a partir de las cuales surgen varias hipótesis. Nosotros somos conscientes de esa situación y ninguna de las hipótesis nos deja a nosotros bien parados. Claro, a mí lo que me llama la atención es que un importante funcionario del Ministerio de Salud, como el doctor Santander, dijera públicamente en la lupa del domingo que el proceso de adjudicación ya estaba todo hecho, faltaba firmar y el contrato antes de la verificación, antes de la evaluación, que es lo que le respondía a ellos, al grupo, ¿verdad? Entonces, es llamativo eso como puede ocurrir. Y, bueno, él habrá tenido sus razones, ¿verdad? Pero ese detalle, digamos, a mí no me consta. Ah, no te consta. No. En todo caso, el ministro Massolini y todos los que estamos con él, ¿verdad? Y él, sobre todo, siempre fue celoso de las formas, ¿verdad? De cómo se hace esto. Yo creo que nadie puede decir, Julio Massolini me coaccionó, me presionó. Me obligó a hacer algo. A hacer algo. Eso está claro para nosotros. ¿Está claro para ustedes? Lo entendemos perfectamente. Y digamos que independientemente de que, por ejemplo, en todos estos procesos, Juan Carlos Portillo no aparece formalmente porque no soy parte. Igual yo estoy preocupado. Claro, ¿y por qué no está Santander? ¿Por qué no están Rodríguez y compañía en el sumario, entonces? Bueno, yo creo que el sumario es como la cabeza. ¿Usted cree que van a ir? Yo creo que hubo una investigación preliminar, ¿verdad? Que es la fase previa, digamos, ¿verdad? Donde se verifica y ve ahí, bueno, y si hay algo que profundizar, alguna línea sobre la cual ir más a fondo, se abre el sumario, ¿verdad? Y si van surgiendo, si se van identificando eventualmente responsabilidades, hay más elementos, más dudas, se va a incluir, seguramente se va a ampliar. Ahora, en la última pregunta, doctor, porque tenemos que entregar el programa a los compañeros que siguen, si viene el pico en los próximos días, ¿vamos a estar preparados para enfrentarnos? ¿Va a colapsar el sistema de salud? Bueno, creo que aquellos escenarios más catastróficos, apocalípticos, que en alguna ocasión evocamos, están lejos. Están lejos. Eso están lejos. Creo que ayer Guillermo Sequera habló de eso, ¿verdad? Y que es probable que pueda darse un pico. De hecho, estamos entrando de lleno a la temporada. El 60% no va a ocurrir, pero podría ocurrir 5, 10%. Claro, eventualmente, ¿verdad? Y otra vez... Pero vamos a estar preparados con los insumos y las camas. Y nosotros asumimos que sí. Hoy, al día de hoy, cuando íbamos a hacer la transición de fase 1 a fase 2, el ministro mostró cómo estamos, ¿verdad? 12% de ocupación de camas respiratorias para unas 250, COVID-19, 1.250 camas. Y eso va a ir aumentando, ¿verdad? Porque estamos recibiendo, en estos días, hay una donación del gobierno de Taiwán, hay otras que nos van a permitir acondicionar más camas con respiradores, ¿verdad? Y vamos a ir aumentando. Ojalá. Doctor, te agradezco mucho que hayas venido. Sé que no fue fácil esta charla. Esto surgió a último momento también. Así que, bueno, espero que se cumplan todo lo que está establecido, que sigamos colaborando como ciudadanos, pero que también ustedes, liderando, doctor, si hay cabeza de turco que hay que cortar, hay que cortar. Eso está claro para nosotros. Porque si no, las víboras les pueden también enlazar a ustedes. Somos conscientes. Así como asumimos el compromiso el 15 de agosto, todo lo que viene detrás, o lo que vino detrás hasta ahora, lo asumimos con responsabilidad. Y estamos en eso. Perfecto. El doctor Juan Carlos Portillo. Bien, muchas gracias por acompañarnos otro miércoles más. Sigan cuidándose, quédense en sus casas y cumplan con todos los protocolos. Hasta el próximo día. Hasta el próximo lugar. ¡Suscríbete al canal!